Lo que vamos a esperar también es la conferencia de prensa que ha convocado el alcalde de Lima, que reaparece después de estar definitivamente perdido no sé dónde. No sé dónde, pero el que ha estado dando la cara por la municipalidad es Renzo Reyardo. Y Renzo Reyardo fue llevado en la lista de... y así es como nos utilizan a los electores. Los marqueteros arman las listas y dicen, oye, ¿sabes qué? Que te acompaña Renzo Reyardo. Porque como la gente en Lima es boba, y eso de Lima boba aplica para todo el Perú, porque es la lógica que manejan los marqueteros políticos. Vamos a decirle a la gente que vas a poner a un hombre de seguridad ciudadana, el hombre del alto al crimen, el que está identificado con la lucha contra la inseguridad. Y claro, hay que conseguir el voto después, ¿qué nos importa? Han puesto a Renzo Reyardo, ganó el asunto, alguna gente cándida ha creído que López Aleaga va a luchar contra la delincuencia, la verdad es que no lucha contra nada. Entonces, hoy día va a haber conferencia de prensa, mediante sus redes sociales, la municipalidad ha informado que Rafael López Aleaga brindará conferencia en el Palacio Municipal, más temprano a través de su cuenta oficial de TikTok. López Aleaga publicó un video para generar expectativa de lo que podría ser su aparición, una de las apariciones más esperadas en público, desde finales de julio, dice, en medio de cuestionamientos hacia su gestión, por el incumplimiento de varias promesas que realizó en su campaña. En las imágenes se observa una recopilación de noticias que se centran en su desaparición. ¿Desapareció? Estaba, sí estaba. No le ha dado la cara, por ejemplo, a los vendedores de Emsa, entre otros casos que han estado, por supuesto, pendientes de resolverse en la gestión municipal.